Hola mis amigos. En el video de hoy, les traemos una recopilación de historias de infidelidades. Como siempre les pido. Denle me gusta al video, suscríbanse al canal, y no olviden, presionar la campanita, para que no se pierdan las interesantes historias de la vida real que están por venir. Engañé a mi mujer mientras se sometía a la quimioterapia. Me casé con mi mujer hace 10 años. Ella fue mi amor del instituto, y nunca he pensado en alejarme de ella. Tenemos una hija, y vivimos el tipo de vida que se ve en las películas. Pequeñas discusiones como cualquier pareja, pero nunca, ofensas ni faltas de respeto. El año pasado le diagnosticaron un glioblastoma en fase 4, y fue operada. Ha estado terriblemente enferma, y he estado a su lado en todo momento. Obviamente, la diversión estaba descartada, porque estaba muy mareada y enferma, pero siempre estuve a su lado. Excepto en un momento de debilidad. Fui a que me dieran un masaje, ya que tengo problemas de espalda. No tenía intención de hacer trampas, pero cuando la chica me ofreció un servicio adicional, a lo cual dije que sí. Lo disfruté, y enseguida sentí asco en la boca del estómago. Engañé a mi alma gemela. La madre de mi hija, la mujer que lucha contra el cáncer. ¡Qué tonto! Decidí no decírselo. Me digo a mí mismo que es por su propio bien, pero tiene más que ver con la cobardía. ¿Por qué confesar? Hoy nos hemos enterado de que está en fase terminal, y no le queda mucho tiempo. Me resulta difícil mantener el secreto mientras ella pasa sus últimas semanas en el hospital. Si le cuento, la destruiré. Pero no puedo soportar que diga que soy su fortaleza y su motivación para seguir luchando por seguir viva. No lo soy. Soy un cobarde que fue demasiado egoísta para decir que no, a un servicio de una chica tailandesa, en un salón de masajes. Engañé a mi marido para quedarme embarazada. Llevamos tres años casados, y tenemos un hijo de diez meses. Los dos queremos tener más hijos, pero a mí me ha entrado el gusanito de tener otro hijo ahora mismo. La última vez que hicimos el amor, él terminó afuera, encima de una toalla, y se fue al baño a ducharse. Yo agarré la toalla, y me la puse dentro de mí, ya saben dónde. Me siento muy mal ahora, sé que es una gran violación de la confianza, y no sé si debo decírselo o no. Estamos a punto de tener una cita nocturna, y no quiero arruinarla diciéndole lo que hice. Vale la pena aclarar, que los dos queremos tener más hijos. Él solo quería esperar a que terminara la escuela un año para empezar a intentarlo de nuevo, y yo estoy preparada ahora mismo. Quiero una familia grande, ¿podemos mantener otro hijo y no estamos en un mal momento ahora? No hay justificación. Sé que soy una basura. ¿Qué me aconsejan? Me divertí con mi profesora por mejores calificaciones. He sacado malas notas en un examen. Mi profesora me dijo que si quería mejorar mis notas tenía que hacer otro examen. Me llamó a su cabaña y me dio un cuaderno de respuestas, y me dijo que me daría el cuestionario en unos minutos. Volvió al cabo de unos minutos, estaba medio desnuda y empezó a besarme. Me sorprendió y me desagradó, y quise parar. Me dijo que si hacía lo que ella quería, obtendría todas las calificaciones en el examen. No podía creerlo, y me dejé llevar, y le di lo que quería, mi virginidad y mi autoestima. Ahora estoy disgustado conmigo mismo, y no soy capaz de enfrentarme a ella. He sacado todas las notas pero no estoy contento con ello. He destrozado psicológicamente a mi exnovia. Soy una persona horrible. Después de pensarlo un poco, he llegado a esta conclusión y la he aceptado plenamente. No conozco ninguna forma de cambiar lo que he hecho, ahora que ha sucedido. Aunque lo haría si pudiera. ¿Habéis visto alguna vez el episodio de la serie, El sol siempre brilla, sobre el sistema de dentistas, para los que no lo hayan visto? Es un sistema de manipulación psicológica que utiliza la falta de autoestima de la víctima para controlarla. Demuestra valor, establece contacto físico, alimenta la dependencia, descuida, emocionalmente, inspira esperanza y separa todo tipo de emociones positivas. Este sistema es esencialmente el que utilicé para doblegarla. Conocí a Hannah en noviembre de 2016. Estaba rebotando de una ruptura. Ella me mostró cierto interés, así que decidimos juntarnos. Le enseñé a patinar sobre hielo. El comienzo de nuestra relación parecía normal para cualquier persona. Después de salir durante un mes, empecé a presionarla para conseguir más. Ella no quería ceder, pero con un poco de convencimiento y un ultimátum, decidió hacer lo que yo quería. Hannah, como ya veremos, era muy débil de voluntad. Un poco de historia sobre ella. Su padre y su madre nunca se casaron, y ella nació de ese tipo de relación. Su madrastra la odiaba por alguna razón que nadie pudo averiguar, y su padre siempre se ponía del lado de su madrastra. Nunca conocía ninguno de los dos. Su madre, era madre soltera de Hannah y su hermano de dos años. Hannah no tenía muchos amigos, y a mí no me gustaban los que tenía, así que me propuse alejarla de todos. Retrasé todo lo que pude el decirle que la quería. Nunca lo dije en serio. Cuando lo dije, usaría nuestro amor como un arma contra ella para conseguir lo que quería. Después de todo, ¿qué no harías por la persona que amas? Convencí a Hannah de que no tuviera contacto con su padre, y le dije que tenía todo el apoyo que necesitaría conmigo. Le dije que no me sentía cómodo con que tuviera otros amigos hombres. Si me quieres, ¿por qué pasas tiempo con ellos? ¿Qué estás haciendo que yo no sepa? Con el tiempo, también intenté deshacerme de sus amistades femeninas. Aunque tuve menos éxito, monopolizaba su tiempo. Me aseguraba de que ella estuviera casi siempre conmigo, y cuando no lo estaba, no se lo pasaba bien, porque yo la llamaba y le escribía todo el tiempo, para asegurarme de que no la pasara bien sin mí. Después de salir durante unos cuatro meses, me aburrí de ella. La diversión era mediocre en el mejor de los casos, y eso era realmente lo único que me importaba. Empecé a alejarme de Hannah, a llamarla menos, a vernos con menos frecuencia. Cuando estábamos juntos, pasaba mucho tiempo en mi teléfono, normalmente enviando mensajes de texto a otras mujeres. Ella se preocupó mucho y su estado mental se hizo notar visiblemente deteriorado. Empecé a hablar con una antigua amiga mía, Emma. Emma tenía fama de ser una chica fácil, y no tuve problemas para relacionarme con ella. Emma sabía lo que hacía. Me gustaba, pero con el tiempo, la poca conciencia que yo tenía sacó lo mejor de mí, y le confesé a Hannah mis malas acciones. Después de considerarlo profundamente, ella decidió aceptar mis disculpas, porque, ¿dónde más iba a ir? Si yo era lo único que ella tenía. Me fui de viaje por todo el país sin ella. Mientras estaba fuera, me di cuenta de que podía estar mucho mejor sin ella. Decidí que en el momento en que volviera rompería con ella a la primera pequeña discusión que tuviéramos. Aproveché mi oportunidad y la dejé. Al principio se quedó sorprendida, y luego rompió a llorar. No sentí nada. Perdí el contacto con ella durante los siguientes meses. Al parecer, tuvo un grave ataque de depresión. Al final, dejó de hacerlo, se recuperó y siguió adelante. Unos meses después, sentí un gran cargo de conciencia y arrepentimiento. Lo que hice con ella, fue un grave error. Intenté enviarle un mensaje de texto para disculparme, pero me bloqueó, y no la culpo por ello. Desearía haberla tratado mejor, o al menos no haber sido tan horrible como fui. Sinceramente no me merezco a nadie. Fin de la historia. Por favor, si te ha gustado el video comenta y comparte, además, suscríbete dándole al icono de la campana y únete a nosotros oficialmente. Así recibirás una notificación cuando subamos un nuevo video. Tu apoyo es la clave para hacer crecer este canal. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, sean buenos y manténgase a salvo.